Hay que recordar que durante estos cuatro años ya nos agredieron con las herencias en vida, con el hachazo fiscal a las herencias en vida. Y ahora nos agreden renunciando a la financiación de consejos insulares. Por tanto, unos presupuestos perjudiciales también para Ibiza y Formentera. En materia de inversión, oiga, es que no queda nada. Es que la única inversión que hacen es puerto y aeropuerto. Punto. No hay nada más. No hay más necesidades en nuestra isla.